Estamos de vuelta y justamente ya está con nosotros Daniel, pero antes tienes una recomendación. Así es, yo les tengo una invitación. Si ustedes quieren remodelar su casa, la mejor opción es Casa Verde. Ellos tienen muebles hechos por oaxaqueños con madera oaxaqueña, pero sobre todo muy novedosos. A ellos los pueden encontrar en Tinoco y Palacios, número 517, esquina Boca del Monte Centro, y sus teléfonos son 5141942 y 5034318. Y ahora también están en la Plaza Comercial Pabellón Violetas, que está en Violetas, número 401, local 7, en la Colonia Reforma, y está padrísimo, padrísimo su local. Inauguran el sábado para que puedan ir, ¿eh? Sí, está padrísimo y aparte tienen todas las novedades y estoy seguro que van a quedar encantados porque tienen hasta detalles para arreglar sus cuartos o las salas. Entonces, por favor, vayan y visiten en Casa Verde porque, bueno, tienen los mejores muebles de Oaxaca. Oigan, ya está. Bueno, Daniel, ya les deseamos. Daniel, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Para que puedas platicar con nosotros de un tema que también está quejando mucho a la familia y sobre todo porque a veces, Marisa, me vas a dejar mentir, el dolor que se siente al momento de hacer la limpieza no es nada comparado con después cuando ya tienes una enfermedad mayor bucal. Entonces, por eso vamos a hablar de este tema, de las limpiezas bucales y por qué debemos atendernos en este caso. Bueno, la limpieza no duele, para empezar. A mí sí me duele. Oye, eso es súper importante, ¿no? Eso es súper importante porque la verdad es que normalmente tienes mucho miedo de ir al dentista porque es que me va a doler. A ver, voy a decir que yo voy con Dani y la verdad es que yo le decía, no, Dani, es que me va a doler, me va a doler. Y no, la verdad es que es muy atento, siempre te está cuidando, te está diciendo, estás bien, todo. Entonces, para que vayan y estén tranquilos, ¿no? Porque no les va a doler. Bueno, la limpieza no duele. De entrada, como bien dijiste todo al principio, la ligera molestia que pueden llegar a sentir va a ser mucho menor que el dolor que les puede causar un proceso infeccioso. Sí, claro. Entonces, la profilaxis es el primer método que ocupamos para prevenir, ¿sale? ¿Qué son y para qué sirven, entonces, estas limpiezas? Bueno, la limpieza, te digo, profilaxis es un nombre técnico, es la fase 1 de la prevención. ¿Para qué nos sirve? Para eliminar el sarro, para eliminar la placa subgingival. Bueno, todos sabemos que en la boca se forma cálculo dental, ¿no? Yo le digo a los pacientes, sarro es el que se le forma a los baños. Entonces, cálculo dental. Ah, mira, claro, sí, siempre les tengo sarro. No, claro. Se llama cálculo dental. ¿Qué es el cálculo dental? Cuando tú no te cepillas los dientes por más de 48 horas, 72 horas, el cálculo dental se calcifica, ya que en la saliva tenemos calcio, tenemos fosfato, entonces esas sales se precipitan y ponen duro la placa dentobacteriana, que es esa masita blanca. Claro, que luego se hace amarilla y así ya. Exactamente. Si tú no te la quitas con una buena técnica de cepillado, se queda en la boca y se convierte en sarro. ¿Cómo es la única manera de quitarla? A través de una profilaxis. La profilaxis, nosotros lo que hacemos es con un instrumental adecuado para el procedimiento, lo eliminamos. Dejamos las superficies de los dientes lisas y posteriormente se cepilla y se pule para que ya no tengamos esa adherencia tan sencilla de la misma placa. Que es también súper importante utilizar el hilo dental, ¿no? Para que no se vaya quedando la, ¿cómo dices que se llama? La placa dentobacteriana. Ándale. Oye, ya lo había platicado él anteriormente de la limpieza, ¿no? De cómo se debe efectuar una buena limpieza. Pero entonces, en este caso, este tipo de profilaxis, así, ya estoy aprendiendo, ¿cada cuánto deben hacerse? Cada seis meses, como mínimo. Ah, ok. Es lo indicado. Yo pensaría que, o sea, cada... Al año. Sí, cada año o cada vez que te acuerdes... No, mira, cada seis meses, por lo que te digo, el sarro se forma a partir de las 72 horas de que no te cepillas correctamente. En la boca tenemos zonas que, por muy buena técnica de cepillado que tú tengas, no se van a limpiar del todo. Entonces, por eso es bien importante que cada seis meses vayas con el odontólogo y el odontólogo limpia esas zonas. ¿Sale? Esto se complementa con enseñándote la técnica de cepillado, la técnica del hilo dental y todo eso. Es que aparte se pueden dar muchas enfermedades en la boca que te pueden decir al doctor, es que me duele el oído, ¿no? Y puede venir de todo esto por no tener el cuidado y no ir con el dentista. Exactamente. Por último, Daniel, bueno, ¿para quién es recomendado esto? ¿Desde qué edad pueden hacer esto? Mira, para todos. Obviamente las técnicas que ocupa el odontólogo son las que cambian. Oh, muy bien. Pero vamos, los niños desde los dos años, ya que tengan su fórmula dental completa, ya pueden acudir a que se les haga una limpieza. Ah, es que también eso pasa, ¿no? Que de pronto hasta que tienen 7, 8 años, entonces tú ya quieres llevarlos al dentista cuando el dentista es para prevenir alguna molestia mayor y no para... Antes no había tanta educación, ¿no? Ahora ya como hay más educación bucal, ya empezamos a llevar a nuestros hijos antes y, bueno, a tener el cuidado para que no pase a mayores. Exactamente. Daniel, por último, ¿tus datos de contacto para que puedan ponerse a lo mejor alguna persona que nos ve y tiene algún problema? ¿Alguna pregunta? Estamos en Facebook como cirujano dentista Daniel Isais, o si no, en la nueva dirección que es Jacobo Dalevuelta, número 105, frente al VIPs. Ah, ok, para que ustedes puedan ir, ahí le cobramos después a alguien. Sí, ahí le cobramos el anuncio. No, bueno, es del otro lado del estudio, en esta sección que es el futuro, porque tenemos un tema interesante el día de hoy. Así es, Jesús, ya nos encontramos de este lado del estudio con la maestra Blanca, pero antes quiero hacerles una invitación y es que MBM, como lo vieron en el bloque pasado, pues está organizando MBM por tu salud, que es una brigada de salud médica y como por ejemplo acaban de hablar de las limpiezas dentales, eso es lo que se van a hacer. Se van a hacer limpiezas dentales, se va a hacer toma de glucosa y de sangre, en donde, pues va a ser el día sábado 3 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino, cerca de donde están las canchas municipales, ahí es donde van a llegar, para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros. Vean todas las transmisiones que se están haciendo a través del 071, porque toda la programación está siempre enfocada a que ustedes lo vean, para que ustedes acudan a esta invitación para estar en contacto con la salud y prevenir todo esto. Y maestra Blanca, ahora sí. Bienvenida, la bella, hermosa, que nos consiente en el programa, tenemos que mencionarlo, la maestra Blanca, con un súper tema, porque hay veces que vamos al médico, nos hacemos muchos estudios, maestra, y oh sorpresa, no encontramos la razón del sentir, por qué mal, por qué nos sentimos mal y todo sale negativo. ¿A qué se deben estas enfermedades o a qué se debe que de repente sucede que las personas se hacen muchos estudios y no le encuentran una solución a su problema? Bueno, hay varias causas. Una, nosotros somos energía y donde quiera que vamos, toda la gente despide energía, tanto negativa como positiva, y se convierten en plasmas. Ese plasma se nos pega y vamos recolectándola en nuestro cuerpo. Llega un momento en que nos sentimos enfermos y como decías, no hay cura, no hay manera, le buscamos y no encontramos. A eso se debe. Ahora, también puede ser que nuestra casa esté enferma. Sí, nuestra casa también se llena de energías negativas por los problemas que vivimos o la gente que nos visita, o dependiendo qué haya debajo de nuestra casa, este, entonces tenemos que evitar varias cosas para que esto no suceda. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nada, limpiarnos constantemente, creas o no creas en la magia. Te debes de limpiar porque siempre necesitamos una purificación. Ok. La otra, evitar tener cosas viejas en casa, inservibles, sí, este, si hay algún vecino envidioso o una persona que perturbe tu vida, también hay que evitarlo y siempre poner agua bendita, tener flores rojas, las flores, las rosas rojas despiden un aroma especial, a diferencia de las otras, las podemos hervir así como están vivas, hervirlas y publicar nuestra casa. Uriel, nuestro ángel Uriel, es para sanación, salud, tanto física como mental, sí, él nos ayuda. Si nosotros le hacemos oración, nos va a ayudar a que, a liberar nuestro, nuestro cuerpo y nuestra casa, sí. Hay muchas, muchas, muchas cosas que nosotros a veces tenemos inservibles y las guardamos, cosa que no debemos hacer, sí. No tener goteras en casa de los grifos, del baño, las tapaderas de la taza de baño. ¿Qué tienen que ver las goteras o qué se refiere a salud? Son fugas, pero son fugas tanto de energía como de dinero, como de escasez de todo lo que haya en tu casa, son fugas, entonces siempre hay que arreglarlas, tapar la tapa del baño porque también ahí se jala el baño, las energías. Ahora, cuando una casa está deteriorada, ¿qué pasa? Se alimenta de nosotros, de nuestra energía y por eso a veces sentimos cansancio, angustia, miedo. Y dices, ¿pero por qué? No, es porque nuestra casa se está alimentando de tu energía, está pidiendo a gritos que la ayudes. Si hay una, si hay humedad también. A veces las casas las cimientan en lugares arenosos y las arenas son movibles y jalan energías. A lo mejor tu casa está ahí bien parada, pero no te das cuenta que abajo la arena se está moviendo. Y por ejemplo, maestra, ¿qué pasa en las habitaciones o en los cuartos o en las casas que están muy desordenadas? ¿También es un cúmulo de energías? ¿También ahí se están concentrando malas vibras? Lo malo siempre va a buscar lugares que estén saturados de cosas. Si tenemos ropa que ya no ocupamos, sacarla, regalarla, botarla, lo que quieran, pero no tenerla adentro, porque eso no nos ayuda. Al contrario, nos trae cosas negativas y lo malo siempre va a buscar la oscuridad. Entonces, hay que sacar. Y hay que iluminar también. Iluminar. Con veladoras, con incienso. Con inciensos, con copal. Y si este ambiente se siente, no en nuestra casa, y en nuestro trabajo, igual podemos utilizar lo mismo, poner este como un florero y poner las rosas. Poner rosas. ¿Con qué podemos aromatizar en la oficina? Con inciensos. ¿Incienso? Incienso, sobre todo, lo más que puedan de inciensos. Y flores rojas. Ok. Blancas, las pueden combinar con rojas y blancas. Y también podemos poner en un rinconcito ahí una velita. Sí, pueden prender una vela, pueden conseguir a Uriel, porque él es el que armoniza. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra. Es un gusto siempre que usted nos acompañe. Nos vemos el día lunes con otro tema. ¿Ya sabe más o menos de qué vamos a hablar? Claro que sí. Ok, entonces, estén al pendiente también de nuestras redes sociales para que ustedes estén también en contacto con nosotros y sepamos de qué se va a tratar el día lunes esta invitación con la maestra Blanca. Gracias por haber venido. Les invito a visitar Tlayudas, el negro, Aurora, que pueden disfrutar un sinfín de gastronomía oaxaqueña, desde las famosas Tlayudas, las flautas, las tostadas, de chorizo, de tazajo, de cecina. Y tienen servicio a domicilio. Ustedes los pueden encontrar en Vicente Guerrero, en el centro, o bien pueden marcar a los teléfonos 951-227-1700-351-8818 para el servicio a domicilio. Ellos abren de lunes a domingo, de una de la tarde a una de la mañana. Así que si estás muy noche trabajando y quieres cenar algo, pues también puedes ir. Ellos están abiertos hasta la una de la mañana. Le ayudas el negro y si no te gusta, pues no pagas. Perfecto, pues es momento de ir a un corte, maestra. Nosotros nos quedamos hablando de Los Ángeles y también de las flores. Y regresamos con más información porque ya está en el estudio nuestra siguiente invitada. ¡Gracias!